¡Hola, clientes! Hoy os traigo un vídeo muy especial con una persona muy especial. Yo soy Alma del canal de YouTube El Mundo de Alma y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros hoy. Y os traemos un vídeo con tres recetas para tres bebidas que están súper, súper fresquitas y muy, muy ricas. Estas ideas son súper sencillitas y no van a venir perfectas para este calor tan sufocante del verano. En este vídeo dos recetas van a ser mías y una receta va a ser de Alma. En el vídeo que va a subir a la vez Alma habrá dos recetas de ella y una mía. No queréis no entretenernos nada así que vamos directamente a ver cómo se hace. Esperamos que estas bebidas os gusten tanto como a nosotras. Empecemos con un batido de Oreo y avellanas. Vas a necesitar trece avellanas, cinco galletas tipo Oreo, una cucharadita y media de sirope de chocolate, un tercio de taza de leche, una taza de helado de vainilla y media taza de hielo. Empieza poniendo en la licuadora las avellanas y triturarás muy finito. Cuando estén bien finitas añade las galletas Oreo y vuelve a batir hasta que estén hechas polvito. Y cuando ya estén las dos hechas polvito muy finito, añades la leche, el helado, el hielo y el sirope de chocolate. Y bates muy bien durante más o menos un minuto para que todo quede muy bien integrado y muy cremosito. Lo sirves en un vaso bien chulo y lo decoras como más te guste a ti. Como ves yo soy muy original y le puse nata montada con un poco de galleta Oreo picada. Y listo. Así queda este batido que de verdad, os lo juro, son las medidas exactas para el batido de Oreo perfecto. Y las avellanas son súper importantes, le dan un toque increíblemente delicioso. De verdad creators, tenéis que probar este batido. Vamos ahora con este smoothie de fresas y chocolate. Para esta receta vamos a necesitar 8 frases medianas, 2 bolas de helado de chocolate, 1 vaso de leche y esencia de vainilla. Vamos a lavar la fresa, a quitarle la parte verde y a ponerla en la batidora. Y añadimos la esencia de vainilla. La trituramos perfectamente y añadimos la leche. Lo batimos todo muy bien. Y ahora ponemos el helado de chocolate. Esta vez lo vamos a dejar un par de minutitos para que haga bastante espuma. Como podéis ver, mi helado tenía trocitos de chocolate. Y eso le da un toque buenísimo. Para decorar yo he usado nata montada, sirope de chocolate, una pajita bonita y virutas de colores. Y listo. Es una recta súper fresquita y está muy buena. Espero que os haya gustado esta idea, Created. Y por último, un smoothie de frutos del bosque. Necesitas un yogur griego, media taza de leche y una taza de frutos del bosque que estén congelados. Pon en tu licuadora la media taza de leche y la taza de frutos del bosque o frutos rojos, que de verdad es muy importante que estén congelados. Y licúa esto muy bien. Cuando tengas los frutos bien licuaditos e integrados con la leche, añade el yogur griego y vuelve a licuar durante unos 40 o 50 segundos para darle una buena consistencia de smoothie. Es así de sencillísimo y de rápido. Ya solo te queda echarlo en un vaso y decorarlo como más te guste a ti. Puedes echarle por encima un poco de leche condensada o de azúcar. También puedes echarle algún endulzante a lo que es la bebida en sí. Yo no lo hago porque me encanta el ácido de estas frutas y prefiero dejarlo acidito, pero si quieres puedes echarle un poco de azúcar. Y así es como queda este smoothie que de verdad es perfecto para desayunar o para merendar. Está riquísimo y es perfecto para los amantes de la fruta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado esta colaboración. Si queréis ver mi tercera receta que es un frappuccino súper delicioso, de verdad yo creo que es la bebida más rica de todas las que he hecho, podéis verlo pinchando en el vídeo que dejo aquí abajo. Ese es el vídeo del canal de Alma donde está mi receta y otras dos suyas. Cuando veáis su vídeo podéis comentar cuál de las seis ha sido vuestra receta favorita. Bueno, vale, seis son muchas. Podéis escoger dos favoritas. Ha sido un placer, creators. Muchas gracias, Adela, por dejarme estar aquí hoy con vosotros. Y espero veros súper pronto, tanto en este canal, si ella me invita, como en el mío, si os apetece pasaros para suscribiros. Y bueno, espero que esta colaboración os haya gustado muchísimo porque a Alma y yo le hemos puesto mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cariño y de verdad esperamos que os haya gustado. Y bueno, deciros lo de siempre, que si el vídeo os ha gustado, por favor, me regaléis un pulgarcito arriba y que lo compartáis en vuestras redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal pinchando en el botoncito de aquí abajo para formar parte de la comunidad de creators. En fin, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, creator. ¡Chao, chao!